Maestro Nat Maestro Nat Amita Melissa Correa Welcome back Yasser Thank you Después me di un pausa cortico Manera bovisa Nos di back Cu hópicos Bon hópicos Interesante Pa' abo Cu t'awaknos Especialmente Personanda Enfelde Enseñanza Enseñanza Ta rica na historia Historia Cu t'awardo crea Pa' abo Cu t'alabora Den felde Enseñanza Ta rupi importante Pa' nos por siña Di otro Ni nos experiencian Den enseñanza Nos adén sección Deng Tempo Amita Melissa Correa Manera boza acaba Den en sección Aki Nosta conversa Con nos colega Nampenche Na Pa' assina Nos por siña Diz un tiki más Di nan Experiencia Den fel Aue en nos Dan hont Con meneer Wever Meneer Wever Bon benil Elisa Danki Ben Meneer Wever Poconda nos Un tiki más Kén Meneer Wever Bon Domit Ta purba Sié más Kortig Bote Possible Mita Mauricio Wever Mi Ha Studia Na Ollanda Ma Bim Back Arrua Dessez Ves set Quater Com a Binge Arrua Ma Bingo Sou Ima tra Ves set Quater Teo Dos mil Ocho Mi Atra Na Centio Ocho Tecnico Dezfez Ma Vai Pa MTS Na MTS Matra Desfez Te Dos mil Ocho Anto Desfez De CIC Mas Switch Ma Vai Kass Como Pensionado Pero Mi Tagusta Drabol E Or Ma Vai Et Pa Dos Anja Matra No S Mi Ta Kassá Mitin Dos Yomber Dos Yomber Viva Tog Ente Quadra Pa MBO Niveau Oma Dona Les Tog Ando Con Experiencia Dane Dane E Parti De Manera Trae Na Centio Of Prome E Switch Pa MTS Con Desarroio Con Experiencia De Tanto Con Manera Amira E Desarroio Através Tem A Termina En el primer mes me hacía que para mi enseñanza te pegara a mi corazón, entonces de vez en cuando con mi estructura con costumbre, me hacía que no se ponía atención a nosotros mucho. Entonces el docente delante de la clase me hacía comprender que era un ejemplo para mucho. Entonces, como maestro de la clase me hacía que no tenía tres o tres o cuatro o tres o cuatro. Me hacía que siga, entonces me sentía un ejemplo. Entonces me puse un costumbre de sentido que ahora voy a dar una prueba para mucho. Si la prueba ahí no sale, me sentía que no me sentía más cifras malas que buenas. a la clase, la culpa después, es que no sería suficiente. Cuando un docente me ponía un costumbre de sentirme frente a la clase. Cuando el alumno se ponía un costumbre de una clase que me puse el mismo, y que me puse la clase que me puse. Si me puse aavier o no, entonces me puse una cifra que no está suficiente para tener un promedio de una clase que me puse. Si me puse un costumbre de annat, si me puse un costumbre de dinero y luego llegas a las cosas que me puse bien. Sí, pero no. Es una profesión de maestro que te da una llamada, ¿no? No, no. ¿De los promes por sentir? ¿Es pasión y para trabajar? ¿Al momento que me explica cómo es el ejemplo de la gente, ¿le ponen el espil? ¿Los momentos por darse a la pripa? ¿Vale? ¿Al momento crees? ¿Al momento? ¿Al momento? ¿Al momento? ¿Al momento? Segur, segur. La curva explica, ¿no? ¿Al momento? 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 No podríamos reaccionar que algo. Claro, claro... ¿Wablemente somos comsoo? De Falls. Con resp Ο y depende, ¿no? Tomamos mucho en valor también esa la cuestión y veo en contestación. Entonces, no es así como si fuera esta pregunta no tal caso. ¿A lo quebsas? ¡También mucho en valor! El momento. Pero un hombre, ¿ahora equip Danny y ánificados me dieron para mejorar algunas Universidades de la Nanosquero Royales para curar un arts técnicos universitarios? ¿O empezaron con la manera diferente de los estudiantes? ¿Por qué está en la vida lo cual nos viene a la vida? ¿No tienes mucho tiempo para verlo? No, 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 no. Mi te dice que es muy difícil conocer a este momento, la estructura, una cuadra para vivir en el bio. En algo que está. Si, hay cosas que nos va a dar cuadra. ¿En la capacidad de un gap? Nos vamos cambiar una estructura de un día para otro, sin poner más atención y nosotros comenzamos a atender con él. Entonces cambiamos la estructura de uno, pero nosotros comenzamos a guiar la estructura, y nos dejamos un... ¿Cómo me dice él? Por seguir la estructura, entonces nos dejamos un diálogo más mejor para otro que la enseñanza. Si no nos da pega, entonces nos da pega. Si no nos da pega, entonces nos da pega. Entonces no viene con un cambio de arriba, pero vamos a cambiar el trabajo de nosotros. Para mí evaluar. ¿Cómo no tengo que realizar el cambio? Para mí implementar algo. Si no nos da pega, entonces nos da pega. Entonces un alumno, un muchacho, no está bobo. Si es bobo o sí, si no nos da atención. Para mí es parte primordial de la atención a los alumnos. Sí, muchas veces hay alumnos, entonces el maestro, me dice guían, me dice mi te avisa, entonces tres horas voy a traer en esta cava. Entonces el mayor, me dice comprende que parte de trabajo, que el docente me ofrece para darle una enseñanza. Pero algo como mayor, vos trabajas en esta cava. Vos tienes que seguir, entonces hay muchas tareas en casa. Vos tienes que tener cuenta con él. Sí. Me dice que es importante visitar un triángulo de los maestros de mayor alumno y de mes también. Correcto. Me dice que es una trayectoria interesante y larga, como me dice que te da algo, como me dice que contanos, una experiencia, una anécdota, por dar algo, un chistoso, algo que atoche a mí durante su trayectoria como docente, y la experiencia con el alumno. Elisa tiene un carácter que me gusta, está social. Entonces, me dice que hay una diferencia entre mi trabajo y mi parte social. Desde un cierto momento, me sentí muy bien, me dijeron que me dijeron que hay alguna cosa. Pero también me dice que me dice, y mi arduo a la investigación que te generan, que las informaciones te gustan. Entonces, me dice, me dice que está en con la mente de que está en 35 años de existencia, me dice que está en la cabeza de comisión para hacer celebraciones. En una celebración, algo rastralo, porque en un cierto momento, cuando eraito y luego me decían que se me gustó el cabello, y me dijo que era un cabello tremendo, que estaba haciendo un coche aquí, me decía que estaba ahora en el dinero, y me dijo que hay unaylumulada, y ahí llegaron y decía, A parte de la invitación, no está mi trabajo, está todo un otro niño. Pero nos dijo, la que nos llamé. Él dijo, no, 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 no. Él viene, muy contento con nosotros, por lo que pasa, que nos podemos dar un fallo para tomar lugar, pero está en nuestro lugar para estar presente. Y así nos dijo, a veces, muchas cosas, muchas veces, vamos a comprar, que, ya, mi tu... Era disfrutado de tiempo, de portadilla en comisión, organización social, y también, 13 ambientes y también en parte. Y en el Centio Uso, me dijeron que era un deportista de primera clase, pero cuando iba a un colega junto conmigo, no estaba en la cabeza de un equipo de fóllibol de Centio Uso, que no se había, no se había campeonato. Nosotros lo conocemos con un escuelo PIN, un amigo que me lo ganaba, hasta un mes de... ...y me tapaba de año 75, ni, ¿no? ¿De qué? Me tapaba de año ahora que me tapaba de año 75. Sí, ahí, bien arriba. Y el Centio Uso está trabajando, así, 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 obra de deporte y cultura alumno, ¿no? Así, está... Así, además, tengo PIN, ya... nosotros creí también el año 2001. Me importa el programa, yo me importa el programa, pero no me da él. Pero en el año 2001, la estructura de MTS, el tiempo ya está en la estructura que nosotros tenemos un programa para que nos traje maqueta. Entonces, ahí, nosotros hacemos una exposición en MTS de maqueta que no nos traje. Entonces, ganamos una experiencia enorme. Nosotros tenemos un gran impacto. Tenemos una persona que es un turista. Tenemos dos turistas que no nos traje. Entonces, eso es lo que nos traje con la maqueta y la maqueta. ¿Es la falta de escuelas para vender en escuelas o escuelas para tomar lugar? La estructura de MTS, la estructura de MTS, la estructura de cambio. Entonces, no nos traje. No nos traje. De nada, no nos traje. Claro, no nos traje. No nos traje, no nos traje. Pero tenemos muchas cosas que nos traje a menos. Por motivos de estructura nueva que nos traje. Cuando nos traje, nos traje. Entonces, no nos traje. Entonces, cambia ciertas cosas. Gracias, MTS. Muchas gracias por tu información. Me da que te lo que te escucha. No te escucha nada. No te voy a volver con MTS. No te escucha nada. 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 Esa nada. No te escucha nada. no va a ir, pero si no hay dudas haciéndolo, pasa de un momento de experiencia, entonces lo que voy a hacer es saber si es algo malo o no. La enseñanza es una cosa muy dulce que no puede valorar la placa, pero es lo que voy a hacer en el reconocimiento después de mi carrera de alumnos que voy a contribuir a este, es impagable. Como un direto, que a mi carrera más grande, como adjunto. A la escuela hay una balanza entre el trabajo administrativo y el trabajo con la pasión, hay ganas de trabajar mucho, hay ganas de trabajar con gente, para poner una balanza. La presión es una gran trabajo con el trabajo de papel, pero si vayamos aquí, nunca se acaba. Porque a mi carrera también es peor que el trabajo. A mi gusto de St. Paulus, sorry. Volgens mí es la escuela más importante de la comunidad. No puedes ver el trabajo con la carácter, pero no tengo un buen trabajo con la carácter. Luego, muchas veces en otras escuelas, hay que tener un grupo de papel. En el mundo no tiene mucho modelo de la vida. Entonces, a mi parte de forma, es un modelo de la vida, pero no tiene ningún modelo de la vida. Entonces, a mi parte de la vida, también sé que lo hace mucho. Entonces, a mi parte de la vida, en la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, Pero realmente lo que la garantía es que uno, hay un cambio. Eso es lo que hay, pero si hay un cambio. Por lo que hay un cambio, hay un cambio de la gente que va a influenciar al menos uno. Pero si hay un cambio de la gente que va a influenciar más a un diariamente. Como la mamá, la tata, la joven. Si hay gente que no tiene nada más de la gente que va a hacer, si imaginamos que si hay un cambio de corazón de mañana, pero también con otro tipo de manera de venir a la escuela. Sería más consciente de qué valor tiene en el mundo, en el futuro. Entonces, ese es mi mensaje para que te rende consciente de que hay un cambio de vida con amigos y amigos. El reto más grande como yo, en el momento en este momento, está en el lenguaje, para que sea más mejor con lo que está ahora. En este momento, estamos con los alumnos de este guía. Entonces, si me ponen 16 millones, este es el lenguaje. Queremos tener más suceso. Lo que estoy orgulloso es que tengo tiempo que tengo. Tengo un tiempo que tengo corazón para trabajar. Y tengo que ser mi amor. Tengo que dedicar. Tengo que tener atención a los alumnos. Tengo que tener más. Tengo que ser honesto que tengo, porque realmente merece un identificador porque 저는... un sitio privado para poder ganar confianza para llegar a tener un camino y un problema o ciertos problemas que se sientan para poder ayudar a mi ayuda. A base de confianza, ahora que me ganan es 6 horas que me ganan acceso para ayudar y mucho y mucho más orgulloso, por lo tanto, me guardo así por amor. Si me tengo que cambiar algo en la escuela, lo me cambiaré a la escuela, lo me cambiaré a la escuela. Lo me cambiaré a la escuela, lo me cambiaré a la derecha, lo me cambiaré a los bloques y a la duradera, por lo tanto, tengo más seguridad de la escuela. Las tres son los que no pueden usar el filtro de las que para el producto se encuentran. Entonces las las que los trabajan en las que no se encuentran fácilmente. Esto es algo que me genera y eso nos permite garantizar que los trabajadores. Para los compañeros de la escuela, lo me gusta que nos persevera. nos hagan con la comunidad la ayuda de nuestro input para que nos propone que nos traje a la comunidad que es un trabajo de pasión nos queda de focus sobre lo que nos está bien para hacer en la escuela para el motivo que nos hagan con lo que nos está bien que nos hagan con el trabajo correcto así que nos hagan con el tema para que nos hagan con el trabajo pero ahora que nos hagan con el trabajo no estamos en la convención tranquila con su formación basada en la religión católica como meta brinda enseñanza de calidad alto poniendo norma y valor alto de una bandera el motivo es suficiente para ponerse en Paul S.V.A.G. en Spotlight aportes en las instancias educacionales es la más importante para el desarrollo y funcionamiento efectivo de nuestras enseñanzas SIFMA es una abreviación para el centro de información y formación en el bienestar de mucha pues nuestra meta principal es trabajar en el bienestar de mucha con nuestra CESI para el medio de educadoras entonces en primer lugar nuestro grupo de enfoque principal es el emocional de nacimiento que tengo cuatro años nos enfoque en arriba en mayor pues nos ofrecen cursos para mayor también que te hagan te darles un tip te darles un sugerencia con para educar y formar en mucho de una mejor forma Banda de ECEI nos está educando y nos está formando también líderes de CRESH es colaborador pedagógico que te trae en centro en preescolar no puedes aplicar si nos está en nivel 1 y también nivel 2 también que nos está formando para traer de una forma responsable con el emocional de 0, 3 o 4 años Banda de ECEI nos está también un programa que nos está llamando OPSTOP con nuestro 30 barrio que programa aquí esto sostiene emocional entre 4 y 6 años también que te usa la familia y el ambiente de ECEI para guiar el ensuciamiento en la escuela no sé que tiene cierto mucho que el hobby va a comenzar la enseñanza con un retraso la persona nos está se evuelve desde la familia que nos está escogiendo nos está haciendo junto con la escuela que está en el barrio entonces nos está haciendo emocional con la necesidad de sostener aquí entonces durante 2 años largo es mayor que te hagan el sostén para estimular emocional de una forma más a más más fácil y fácil todo el día sienta 5 o 10 minutos junto con ello y traje así tarea en esta zona tarea para que te aportes un huiswerk pero te costa más a más simple caminando con tu cuenta tu canta te sienta emocional que te aportes a poco para que te aportes de la escuela entonces es simple y fácil que te aportes más a más simple pero te aportes que te aportes mucho de su enseñanza en la escuela y si se te aportes en el barrio nos adresa Caya Charles Maduro número 2 nos está en unidad G eso es un barrio arriba que aportes nos está en el 2 piso cuando te aportes nos número de teléfono 747 83 80 por así contacto con nos está me via mail o da info at sifma punto cv bienvenido en la sección puerta a abrir el tópico de agua es la actitud de mi manera que me acostumbran a un experto de una persona de Yannick de dan Wolof y amigo servidor Yassir Kowa y ahora nos va a ir directamente a la pregunta de la de la Yannick ¿cómo te vas? Buenas gracias Buenas y ahora nos va a ir directamente la primera pregunta que es el papel de la actitud de mi de ¿qué es el papel de Bueno, esto es amplio, pero además de lo que me gusta, es comportamiento. Porque cuando yo te reacciona, llega a una acción de otro lado. Lo que no se llama en inglés es acción y reacción, pero cuando te reacciona, llega a parte de ahí. Ok. Entonces, con actitud de yo, generalmente, cuando te reacciona, ¿qué te refiere a ti? ¿Qué te refiere a ti? ¿Qué te refiere a ti? Sí. Es un proceso muy complejo. Porque tiene un poco de carácter y comportamiento. Y hay que tener la cultura. Hay que tener la parte de este lugar, que es el que dice, ¿qué es el que dice? Sí, ok. En este lugar, ¿qué te refiere a ti? Claro. Y también hay que tener la cultura. El ambiente, que es muy importante, es que es muy formal. Entonces, hay que tener la cultura. En este lugar, hay que tener la cultura de su mamá, que ya acaba, y tiene su carácter, su manera de reaccionar, y va a ciertas cosas. Entonces, depende de la influencia que tiene, que tiene la cultura de su mamá, que tiene la cultura de su mamá, que tiene la cultura de su mamá, que tiene la cultura de su mamá. Y eso es muy importante. Entonces, hay que tener la cultura de su mamá. Y hasta que usamos drogas o alcohol durante el embarazo o cuando dé concepción, ya no dice concepción. Y entonces, hay que tener una situación pequeña en la escuela, en la mayoría de la la gente divorciada y eso es un factor, que su mamá. Y por ejemplo, hay que decir, Ok, para mí puedo sobrevivir de un mundo aquí, me voy a usar mi comportación agresiva para mí para defender mi mes. Entonces ahora es el célebre que está más vulnerable para este tipo de cosas así. ¿Me entiendes? No está bien, no está comiendo. Es un tipo complejo, pero lo que me parece es que es el célebre de un yu que arranja el célebre de un yu que no arranja el célebre de un yu que no arranja el célebre de un barriga. Ok, ahora a nosotros como nosotros, lo que nos hace para influenciar la actitud de nosión más positiva? Nos podemos hacer diferentes cosas. La primera cosa que nos hace como mayor es una reacción consecuente arriba a la comportación, sea que está algo positivo y reconocer que está algo positivo. Si está algo negativo también, también podemos, consecuentemente, reaccionar arriba a la creación, que me quiere decir que no está bien. Lo único sistema que me voy a usar, que me recompensa el yu para la comportación positiva, pero también voy a usar lo que nos dice en la género, que también podemos reaccionar arriba a ciertas comportaciones, para evitar que se tenga más atención. Por ejemplo, la comportación que tiene más atención, la atención que crece. Me voy a imaginar que si la comportación es una actitud negativa, si como mayor no tiene atención más tanto en la parte negativa, es decir, la atención que te queda. Si me hace de tal manera, me da atención de mi mayor. Often, a los clases no, pero la educación no tiene más, Si es algo positivo también, porque no se puede evolucionar, porque si aún no está muy tranquilo en laja. No podemos ver con eso, como digamos que esté tranquila? No, y ahora es mucho más difícil, con mucha misión que componen. Simplemente, no lo que sí. Vamos a decir, pero no está tan sensación. Ahora está tranquilo. Y además, si hay un comportamiento que un hombre como mayor no se acompaña, siempre hay un pedagógico, un ortopedagógico, un psicólogo, un traductor social. Siempre puede hacer parte. Ahora dice que los factores tienen que influenciar naturalmente la actitud. ¿Quién es como mayor para, en todo caso, minimizar la influencia? Sí, sí. Y para mí, un consejo que no me puede hacer es conversar con nosotros. Entonces, me adoro conversar con nosotros y mostrarles qué tiene consecuencias, si tiene una actitud o si haga otra gente influenciar, voy a mirar qué consecuencias tiene. Y también, arriba, es parte verbal de un hijo, que me hace fuerte para influenciar en el negativo. Y, por lo tanto, si tiene una actitud, si tiene una actitud, si tiene una actitud más importante con nosotros como mayor. Es lógico. Es lógico. Pero sí, mostrarles qué tiene que aceptar y qué no. Entonces, ¿cómo tiene que aceptar? Es parte de la influencia negativa, ¿cómo tiene que salir a su mes? Sí. Ahora voy a mencionar algo muy importante, que está amigo con amiga, ¿no? Correcto. Es un factor muy esencial del crecimiento del hijo. Sí, sí. ¿Cómo hago con mayor para minimizar la parte de ellos? No sé si tiene un técnico específico para, y, por lo tanto, para ser amigo con amiga, si tiene una influencia negativa. Sí. Lo hago con los hijos y los amigos no para vosotros. En este caso, lo sé. 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 no es amigo o amiga de Boyu. Una pregunta más, ahora podemos detectar una actitud negativa de Boyu. Si. 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 Ya sé si. No ra könnten irse ilegetrô de mi�e. Se si. Entonces, mira, en el caso de la guía, la ayuda de cada vez más pisa. Entonces, comienza siempre en su más leve y después sigue arriba para ver qué efecto tiene. Entonces, ahora, en el caso de que me sea un guía más profesional, depende de qué sucede el problema, voy a ver qué guía me está. En algún caso, si no hay un consejo, me lo aconsejamos en un punto de entrada social de la escuela. Y siempre están en el caso de que a mí me está trajando para informar y ahora qué instancia lo está más mejor. Por ejemplo, no hay una instancia que te atende por el problema, pero tengo que ver cuál es el problema, entonces decidí que el guía es necesario. Ok, ahora va a ser un punto más interesante delante también, por consultar con el psicólogo, etc. Nosotros no tenemos una connotación negativa en el psicólogo. Muy bien, muy bien. Sí, y yo hablé de que nos ayuden a más tranquilidad, y en cualquier momento, ahora me estoy, por hacer que un psicólogo. Sí, sí, sí. Es decir, es un punto más importante que lo me está cambiando. Por ejemplo, no necesariamente un psicólogo es un psicólogo que me está loco, y no te voy a pensar. Es para la técnica es un poco fácil que un psicólogo lo pueda tener. Y en realidad, me gustaría que me guste más. Me gustaría que me guste más a mi papi con un psicólogo, y con un poco más experiencial, y a mi me está, a mi arto pedagógico, y a mi parte de la gente, y a mi parte de la gente, y a mi parte de la gente, y a mi parte de mi, y a mi parte de la gente, 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 y a mi parte de la gente tanto a mi parte de la gente, y a mi parte de la gente, que no sé si hay problema. Para encontrar las cosas técnicas, para que no sea un pequeño mayor y esa es una solución. Entonces, no tenemos un barrio mágico para solucionar el problema. Ok. Para finalizar, tenemos un último tema para que no puedan mejorar. Sí. Después tenemos un grupo de las mayores que están, con información de diferentes tipos de problemas, entonces visitame mayorpamayor.com entonces visitame lo me aconseja mayor, seguro, para tirar un vistazo. Yannick, gracias por tu tiempo. Te lo vidente, te otro día. Conocebo naturaleza, está algo que nos metemos desde fuera de chiquito. Conocebo naturaleza, está algo que nos metemos desde fuera de chiquito. Nosotros estamos en nuestro programa de Quebec, sección chiquitín. Nosotros estamos en la escuela de la clase de la señora Shari, y nosotros estamos en un camino más grande mes. Buen día, señora Maris. Buen día, señora Shari. Buen día, señora Shari. Buen día, señora Shari. ¡Ajá! ¿Dónde nos da ave, muchanan? ¡Den green holes! ¡Den nos green holes! ¡Exactamente, muchanan! Camina bastante, míranos aquí nos da de nos green holes. Muchanan, guacrondó, dinos. ¿Quién nos da de nos green holes? ¡Mata! 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 Anto, te arriba nos mata a saca? Plachi. Plachi. Vamos a trobar. Aham, ¿qué que está? Mira ahí. Tengo. Anto? Plachi. Ok. Nos estábamos así, un taría. Yo te voy a dar una dos mucho que está más necesito, ¿verdad? La gámena, ¿verdad? ¿Verdad, no necesito? Roxy, curé, ya mí. Vamos a trabajar en dos meses, ¿verdad? Ahora, yo creo que para vos no indicamos dónde la raíz queda de un mata, estengel y blachi. En la raíz, yo creo que para vos no ponen piel color blu. Pela blu en la raíz. Verde en estengel. Verde en estengel, ¿verdad? Tengo más mata. Como también la estengel, ¿verdad? No hay en piel verde. Pela verde en estengel. No hay en piel. Para el rojo de oloráneo, ¿verdad? No hay en piel. Para el rojo de oloráneo, ¿verdad? Para el rojo de oloráneo, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El programa es muy bueno por este amplio conocimiento, tanto en el área de conocer la cultura, conocer la isla y también conocer la parte de la enseñanza. Me gusta mirar, participar, para que sea más bozada, más bozada. El programa es más bonita, más great, y algo que me da grande y chiquito para que sea más opción en diferentes terrenos. Es evidente que me invito a visitar a un tour, tanto mucho, gente grande y chiquito para este programa, el último de la Sabra de Luna. Puedo ganar un premio conmigo. Y aquí tenemos el top 3 ganador que tiene uno que resaltar. El ganador que resaltar es la señora Reynita. Esta recibí por cortesía de Akoia, un weekend stay en Akoia, señora Sara. Esta es el programa Hopi Interesante Educativo, para que sea el programa de nuevo, para que sea Hopi 4DG. Me quiero invitar al pueblo de Corzão, para que sea el último de la Sabra de Luna, sintonizar el programa de CAPEC, para que sea el programa para participar en el Quest. Ahora llega el momento para que tenga el papel para sobre el Quest para la Interfamilha Más Bozán Más Bozán Más Bozán Edición 2017. También comienza. ¿Cómo para participar? Más fácil. Manda el título de reportaje junto con el contesto correcto en el email calidadeducacional.gmail.com o en el adres que te salen arriba de la pantalla. Los ganadores del Quest aquí pueden recibir diferentes premios Hopi Educativos. Más conozco los ganadores de la edición anterior. El ganador para el Quest aquí lo voy a anunciar en el final de nuestro último programa. Pero ahora, la ganamos con el papel para sobre el Quest. Más bozán, más bozán, también comienza. Cactus de Corzão. La gran parte de Corzão, su flora original, está consistida en matanán de sumpinha, que está típico de un país en camino de poco al acero que cae. Cactus está matanán de sumpinha de manera, por ejemplo, caduche, dato, enfraú, milón de acero, etc. Tiene diferentes tipos de cactus, de manera cactus de pipa, cactus de blache y cactus de bol. Corzão su flora, conoce tres tipos de cactus de pipa, que está caduche, caduche de puche y dato. Dato su colota verde y su sumpinha anda relativamente bique. Su fruta está un dader, que está cubri con sumpinha. Ahora, es fruta hecha, porque es un piña de aquí fácilmente. Es fruta está comible y tiene un dulce sabor. Tiene tres tipos de dader. Es un coracima, es un blanco y es un hiel. Y dos últimos de aquí, este dader hiel y dader blanco, que se llama dader scalene. Antes, estaba usado dato para ser a curacune. Tiene dos tipos de cactus de pipa, que se llama dader, y de dos tipos de cactus de pipa, que se llama dader. Su colo está un poco verde y sinishe. Y parte de nuevo no está corta para traer sopa de dader. Y la fruta de caduche se llama tampañá. Y no tiene un sumpinha para beber. Tiene dos tipos de tampañá. Uno, que es fruta que está nacido verde y después está mirada lila. Y uno, que es fruta que está nacido lila. Tampañá no está más dulce con dader. Pero, para nosotros, tú la comida más a gustar. Es de tres tipos de cactus de pipa, que está caduche de pusi. Pero está conocido en su color poco blu y en su top y tiene un poco catuna. Su fruta está en forma de un cebollo y en no tiene un sumpinha ribajé. Es aquí también está comido. Y cactus aquí no está así conocido de manera dato de caduche. Cactus de pipa tiene significación grande para ratones de noche. Flores de cactus de pipa se abren de noche. Y ratones de noche se cubran el néctar y alabés y se fertilizan el flor y el cactus de manera que se forma su fruta. Algo típico para cactus de pipa está cuando después de un lluvido de agua y pipa no está mirada aquí. Con su flora, conoce también tres tipos de cactus de blache. Blache tuna con sumpinha, blache tuna sin sumpinha y enfrow. El cactus de blache más conocido está enfrow. Esto consiste en un blache grande cubrir con un sumpinha grof. Ahora en el cabo, esto queda pegado en la boca. Enfrow está sacando flor ril y su fruta está vira cora cora ahora y recha. El fruta está cubri con un sumpinha fina. Pues, lo que es recomendable para un puro para que el fruta aquí, va sobre la boca queda de un sumpinha fina y fina. Antes, estaba que quema el sumpinha aquí para la vaca como el blache en enfrow. Un otro tipo de cactus está es cactus bolo, manera milón de cero. Tiene milón de cero que tiene un forma poco largo y otro está más rondó. Botan a un sumpinha en un duro color ril, marrón, of cora. Milón de cero tiene un forma peculiar para floria. Esta forma un pila de catuna y arriba y pila de catuna aquí, esta saca su flor ros y después esta vira su fruta. Corazón su flora está de forma diversificada, colorida y bonita, que nos por considerar un patrimonio para la ropa orgullosa de hier. Y desde aquí, cactus esta forma un gran parte essencial. La pregunta es la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Con llama y fruta de dato. A. B. 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 Dadr. C. Tampañá. Recuerda, manda la respuesta correcta en nuestra e-mail calidadeducacional.gmail.com o en la andres.cultasal y arriba de la pantalla. Día 3 de abril nos hicimos el primer café educacional para ir a aquí. Queda pendiente para su vía de nuestra red de comunicación, nosotros nos damos más información. Y a mí quería recordar vosotros arriba en nuestro YouTube channel Fundación Capel. Aquí va por la actitud de episodio en nuestro programa, ¿no? Eso no es lo que vuelve a mirar, o eso no es lo que no logra mirar. Te después. ¡Gracias! ¡Gracias!